Hola jóvenes guanacastecos, Franklin Chang aquí. Me da mucho gusto, a nombre de la Asociación Estrategia Siglo XXI, en colaboración con la Fundación Kellogg y la empresa Ad Astra Rocket Company, anunciarles el programa Escuela del Hidrógeno. Se trata de un programa de tres años que iniciamos en seis grupos de estudiantes con becas de cinco meses de capacitación técnica en las instalaciones de hidrógeno de Ad Astra Rocket Company. Este programa les va a permitir formarse en las tecnologías del hidrógeno y así ser parte de la fuerza laboral que se está formando para esa nueva industria. Y toda la información la van a encontrar en la página web de Estrategia Siglo XXI www.estrategia-xxi.cr Repito, www.estrategia-xxi.cr Vamos a necesitar una nueva fuerza laboral para implementar las tecnologías del hidrógeno en Costa Rica y en toda la región. Hoy en día esa fuerza laboral es muy escasa. Sin embargo, ese vacío es precisamente el que presenta una gran oportunidad para jóvenes como ustedes que deseen adquirir las destrezas necesarias para incursionar en este nuevo campo tecnológico. No requerimos estudios previos, más allá del tercer curso de educación secundaria, pero sí buscamos jóvenes talentosos, motivados, trabajadoras, con fuertes bases éticas y morales, y muy dispuestas y dispuestos a estudiar duro y aprender. Es una gran oportunidad para ustedes, jóvenes de la región chorotega. El hidrógeno es un importante ingrediente en la descarbonización de nuestra economía y Costa Rica se ha posicionado como un líder regional. Por ahora nuestro énfasis es en el transporte, pero más adelante vendrán otras áreas interesantes. O sea que Juventud Guanacasteca al futuro ya llegó. Recibámoslo con los brazos abiertos y sin miedo, con nuevas habilidades y destrezas comercializables que les abrirán buenas oportunidades de trabajo y superación. No las pierdan.